Con la participación de bandas nacionales e internacionales, así como conferencias y demostraciones, se llevará a cabo la cuarta edición de la Feria Internacional de la Música Profesional de Guadalajara. Se trata de un espacio de encuentro para profesionales de la música de México y América Latina, donde despunta la tecnología que pretende crear un vínculo indispensable entre el músico y el público. La Feria Internacional de la Música es el lugar donde queremos que se propicie la evolución de la industria musical. Esta edición le apuesta a convertirse en la plataforma virtual que recabe el Big Data más importante de la música en Latinoamérica. En esta edición, el evento cuenta con la participación de 757 bandas y alrededor de 1.600 profesionales que compartirán sus conocimientos y experiencia en el ámbito musical. La Feria Internacional de la Música Profesional de Guadalajara 2016 se llevará a cabo del 25 al 28 de mayo. Con información de Verónica Torres y Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.